Música 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 Me muero Y lo vamos a escuchar Que un eco Muy bien señores, hola que tal, los saluda Dux Bienvenidos el día de hoy A este gameplay, la verdad es la primera vez Que me voy a jugar esto, yo nunca en mi vida había jugado esta Zelda Ningún Zelda O sea, he jugado Zelda pero Una cosa es este, jugarlo y acabarlo Y otra cosa es jugarlo un rato Y de ahí no se te dicen apagar esa cosa Pero bueno, vamos a ver Cómo nos va El día de hoy, si tengo El Wii Remote Control, el plus Y acá empieza nuestra Aventura con Zelda, lo repito, esto jamás Lo he jugado Y menos lo he acabado Y este video Más que nada, para la gente Que sabe del juego y me va a decir Vete por aquí, vete por allá, o sea, para eso va El gameplay, ¿no? Así que, me dice que conecte El nunchuck Hey you, put the nunchuck VINCHE PERUANO A ver A ver, ponga esta huevada en la superficie plana A ver Perfecto, thank you so much Ok Oprimea Ok, vamos a ver Hey you, woman ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiere beyond this relationship? ¿Qué es eso? Usan a leer, ¿no? Ok, perfecto. Estamos bien entonces. Esa mamá de jugar esto sin headset, ¿eh? Gracias Nintendo por no poner un maldito lector óptico ahí o esa cosa que se pone para los headset. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver. Asus서. Asesinos. ¿No? Esa cosa. Mira. Parece. él quiere que la acción vaya bien que se� обermine que a ports callej�ete. Vans. Dando ligue en la acción. vaya acá. A ver. ¡Choooo! ¡Ajá! ¡Choooo! Ahí está. Sí, sí, sí. Ok, ya. Lo básico, lo de correr, el micador. Ese sí lo sé. Automático. A ver. Ahí está. Ahora sí hablo contigo. Y guíame de ese torneo. Aprende rápido, Link. Dime, ¿quieres hacer un poco de ejercicio para ponerte en forma? ¡Claro! Quiero pelear. Así que Zelda, ¿te está? Zelda. La novia de Shigeru, perdón. Hay que ir ahora a por un pájaro, ¿no? ¡Mira! Hasta donde se ha subido muy traviesa. Ok, tenemos que agarrar esa cosa que está ahí. Ok. O sea, tampoco voy a estar leyendo todo. No sean cabezas, no sean flojos, ¿eh? Tampoco voy a estar... ¡Ah, es que el esto, es que el otro! Claro, bueno. ¡Uf! Muchas gracias. Vamos a traer a este bohón. ¡Hot! 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 ¿Cómo llegas a ese lado, man? ¡Oh! ¡No llegó! ¡Ayuda! Ok, estoy aprendiendo acá. ¿Y esto? ¿No puedo destruir esto? ¡No! ¡No puedo destruir esto! Así que tengo que ir por esa cosa que... ¡Esto se graba automáticamente! ¿Cómo se graba esto? ¡De verdad, mi niña puta idea! Ahora tengo 5 rupias. ¡Puta madre! ¡No es idiota este! ¡Vamos a ver! Mi respeto para los que son pros en la Wii, ¿eh? Es otro pedo, por favor. ¡Esta mamada, men! ¡Ah! Es otro rollo. Mi respeto para los que juegan con el control molesto de la Wii. ¿Ves? Porque quieres ir de frente y el idiota se va por otro lado. A ver. ¡Vamos, pues! ¡Puta madre! ¡Súbete! No tenemos todo el tiempo. El gameplay tampoco va a estar de una hora. ¿Qué te crees? Ahí está. Ok, creo que habrá que agarrar de secar, supongo. Ajá. Sí, habrá que agarrar de secar. Ah, se le acaba la resistencia. Ahí. Pero avanza, pues. Ah, que pareciera de guanchaco a cada rato. Ok, vamos. No sabía, ok? No me juzgues. No me juzgues. ¡Carajo! ¡Qué idiota, men! ¿De verdad se cayó? ¡Puta madre! ¿De verdad te cayaste? Vamos a hacer un rato más. Sube, pues. Vamos. Sube, sube. Ahí está. Ajá. Ahí está. Bueno, ¿quién hace una casa así? Pero avanza, pues. ¿Escuchan eso? Es mi control. Había que ir corriendo. A ver, tomamos caras de subir acá. Ah, podría haber saltado, men. Ok. Habrá que empujar esto, supongo. ¡Eh, Link! Por muy bien que salte, no podrá subirlo corriendo. Empuja la caja. Ahora hay que empujar la caja, ¿no? A ver. No puede ser. No te metas con ello. ¿Está muero? Ok. Ahí está. Tanto para rescatar esta mangolada. Tirarlo al puto ahí. Le dieron una acción para lanzarlo ahí. Un pedazo de mojón, ¿eh? Por ingresión. Várate a tu papá. Has traído sin ningún rasguño. Gracias. ¿Eso fue mi entrenamiento? ¡Wow! ¡Asteus! Dile al director que hemos encontrado a Mia. Ok. Ahí quiere esa plaza que está allá, ¿no? Ah, qué bueno que está cerca, vean. Gracias, señor. Supongo que Zelda estará con él. A ver, vamos a la Zelda. Nos le hace más aberta la huevona. No, no. Zelda. A ver, díte un... ¡Oh! Buenos días, Link. Ok, dormí bien. Gracias. Todo bien. Vamos al torneo celeste. Vamos, señor. Ya vamos al torneo. ¡Tamamada! Chis, bien dejada del torneo. A ver. Si regresas a tu estatua de ahí, podrás guardar tu aire. Recién lo he de guardar. Acá se puede guardar los peores. Gracias, señor Barbita. ¿Qué es esto de acá? Has conseguido un fruto de vigor. Ok, supuestamente acá hay una estatua. A ver, vamos a ver. Examinar. Ok, vamos a guardar. No toques el botón. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer un rato más a ver. Porque ya lo hemos grabado. Otro, mira. Porque a la gente le gusta Zelda, huevón. La gente le gusta Zelda. Y Zelda no es el niño este. Es la reina o la princesa. ¡Suscríbete! Si le doy Ok, se levantó el neburi Pero fíjate el instrumento y el vestido que llevo, son parte del ajuar de la diosa del torneo celeste, bueno, son preciosos, ¿no crees? Cuentan que la diosa de la leyenda llevaba un igual, tiene un sonido maravilloso Toca la de sonidito Con este aspecto casi parezco la auténtica diosa de la leyenda Y tú Link, te pareces mucho Al Link de la leyenda también, ¿no? ¿Crees que me sienta bien? Podrías hacer una mierda, ¿es verdad? Claro Te ves guapa Linda y bonita Siempre vas a la moda Chica bella, chica preciosa Ven conmigo a mi boda Por fin te encuentro, Zelda ¿Estás lista para la ceremonia? Hola, papá El viejo Choto Ahí está Puta, qué viejo tan feo Mírame, mírame, cielo Cuando no cierro Ok, vamos al torneo celeste, ¿no? Qué lindo Pero papá, ¿crees que podrá ganar con solo esforzarse? Lino practicado casi nada para el torneo de hoy Además solo monta en su neburi de vez en cuando Para darse paseos por el cielo No sé en qué está pensando Pero va a tener que controlar a su ave perfectamente durante el torneo Si quiere ganar Pepe Tranquila, hija Te preocupas en vano Él es Él es Peruano Él va a ganar Y es cierto que Lin no destaca precisamente por tomarse el entrenamiento demasiado en serio Pero Es Lin, al final sabemos Te vas a rescatar y vas a salvar el mundo No te preocupes Cada habitante de Neburia tiene un pájaro que es como su alma gemela Este nexo con los neburis Nuestras aves protectoras Es una más de las muchas bendiciones de la diosa Tigresa del Oriente Por eso niños Acudimos ante la efigie de la diosa Para encontrarnos con nuestro neburi En su día Ustedes también hicieron lo mismo ¿Recuerdas? Aunque con Lin Fas algo bastante inusual A su encuentro acudió Un ejemplar de lo más peculiar De plumaje rojo Una variedad que se creía extinta Entre Lin y ese neburi rojo Hay un vínculo que se escapa de lo habitual No me acuerdo, man Estaba en el streaming del Duxa El muchacho se subió a ese pájaro Surcó los cielos sin práctica alguna Como si llevaran juntos toda la vida Así es Ese link se le ve muy maricón Tiene boquita de blowjob Pero no te culpo, hija mía Seguro que no fuiste la única Que sintió envidia de Link Por ese vínculo Tan especial Es la ley de la vida Todo aquel que es distinto a los demás Debe soportar los celos Y la incomprensión de algunos Bueno, ahí está papá hablando, ¿no? Llegamos al torneo, señor Ya, mucha mamada ya De que quita que el torneo Ya, el torneo El torneo Quiero ganarme La cova dulce Es que si Link gana Se convierte en caballero Bueno, bueno, bueno Cálvate un poco, hija mía Cuando se trata de Link Te preocupas demasiado Papá Me gusta Link Quiero casarme con él Y quiero volar con él ¡Oh, viejo choto! ¡Sálvame! ¡Me va a coger! Y se va Zelda con Link Agarrado de la mano Muy bien Salta de aquí Y llama a tu neburi No seas puto No, no, déjame ¡Vamos! Empújala, empújalo Ok Invoca al neburi Opa Oprime Ok Una vista menos Un suscriptor que se muere ¡Oh, no! Yo te he caído ¡Oh! ¡Es una vista menos! ¡Hay que rescatar la novia! Corre Corre Mira, por su culpa Casi muere Link Y ya no iba a haber gameplay Tenía que ser mujer Comentario machista ¿Estás bien? Pobre neburi Está cansadísimo Me siento mucho pequeño Te has hecho daño No tendría que haberte forzado A hacer una maniobra así No entiendo Que pueda haberle pasado A tu neburi Link Es muy extraño Que no aparezca Cuando lo llames ¿Sigues sin poder sentir la presencia de tu neburi Link? No sé qué vamos a hacer Ya falta poco para el torneo de las artes marciales Pero bueno Vamos a dejar esto hasta aquí creo Porque siguen hable y hable y hable Y el gameplay no puede durar mucho Porque bueno Ya saben Ya saben cómo es Bueno, hasta ahora hemos aprendido que Link tiene un neburi Que es un pájaro de color rojo Que lo vio una vez Y ya nunca apareció Zelda está con un traje muy bonito Y un arpa de la diosa El papá de Zelda Y suenan las campanas De la iglesia Porque alguien se acaba de casar Y es hora, ¿no? Vamos Vamos con Asteos Sí, señor Me voy con Asteos Pero padre Aunque hable con el maestro Asteos Después se tendrá que consultarlo contigo Porque eres el director Ay, qué mamón el papá, ¿eh? Mmm, ese es cierto Ok Y ahí se acaba, ¿no? Ok Bueno, hay que buscar a Asteos Y no sé quién carajos es No me olvidé Pero bueno Vamos a dejar esto hasta aquí Gente, me despido Fidux Ah, like, favorito Comenta para más Recuerden que voy a ser puro gameplay Por un momento de Link De Zelda Hasta que termine Campañas en Twitch Y ya lo seguiremos allá Pero igual necesito su apoyo Más que nunca Porque Nintendo No me tiene que cerrar los gameplays Un abrazo Y nos veremos Hasta la próxima Cuídense un montón Y gocen del gameplay Bye Bye